La historia comenzó hace poco más de 5 años cuando Virginia Farquharson, la mamá de Macarena, salía a los medios a pedir ayuda a Bahía Blanca para poder realizar el implante coclear a su chiquita, que tenía poco más de 3 años. Era tarde en cuanto a la edad para creer que la recuperación iba a ser algo sencilla o por lo menos iba a tener el éxito que en general estas operaciones pretenden tener. Pero finalmente el milagro se hizo realidad y Macarena ya está realmente muy bien. Es una historia de vida muy interesante. Virginia no deja de agradecer a la comunidad por eso que además motorizó durante varios años posteriores la llegada a Bahía Blanca de más audífonos y canalizar la angustia de mucha gente que pasaba por situaciones similares apoyándola y haciendo gestiones que ella también hizo y que le costara muchísimo. Ya está realmente muy bien Macarena y esta es una de las historias, la compartimos en este momento, Macarena y también la alegría de su mamá de Virginia Farquharson. Es una emoción tremenda y la quería compartir con toda la gente de Bahía, toda esa gente que recuerde que en su momento colaboró en 20 días a juntar 18.500 dólares para operar a esta nena, no podía hoy menos que avisarles que mañana baila, que va a la escuela especial, que va a la escuela común, que promocionó de grado, ya sabemos que va a pasar, que logró los contenidos de este año. Y bueno, esa emoción que quería compartirla con toda la gente que me ayudó en su momento. Bueno, vamos a recordar que Macarena hoy está bien. ¿Cómo está clínicamente? Contanos vos como mamá. Bien, oye, bárbaro. Esta operación le dio la posibilidad, no es que mañana Macarena va a ser primera figura ni nada, pero era lo que yo pedía siempre, que fuera similar al resto de las nenas y que me ayudaran para darle esta posibilidad de hacer lo que el resto de las nenas hacen normalmente. Bueno. ¿Cómo estás Macarena? Bien. ¿Vas a bailar? ¿Hoy vas a bailar? Sí. ¿Bien? Bien. Bueno. Contanos un poco, bueno, de aquí... ¿Cuántos años tenés Macarena? Siete. Sí. ¿Y te gusta danza? Sí. ¿Sí? ¿Estás feliz vos? Sí. ¿Qué bailás mañana? Hoy. Hoy es el ensayo, claro. El ensayo, sí. Bueno, Virginia, y bueno, de aquí en más, ¿cómo te imaginás el futuro de Macarena? Y ese es un camino largo el que nos resta, ¿no? Pero así, bien, o sea, estos vienen a ser como los primeros frutos, ¿no? Y lo más importante, creo yo, de todo este diálogo que hemos mantenido, es el mensaje a los papás que están transitando por un camino similar al que vos transitaste hace un tiempo atrás. ¿Qué le decís? Sí. Que no bajen los brazos, que luchen, que recurran a los medios, que me ayudaron tanto, que recurran a los profesionales que están y que hay posibilidades, hay una expectativa, hay una expectativa, siempre hay alguna salida y hay gente muy solidaria que a uno le da la mano, que es con la gente con la que yo estoy agradecida, muy agradecida. Muchísimas gracias. Chau. Chau. Decile gracias, Bahía. Decile. Gracias, Mala.